Veamos a la médula espinal. La médula espinal le hacemos un corte transversal y vamos a observar que en la parte central tenemos la forma de la letra H. A eso se llama la sustancia gris. Ahí está entonces en la parte central quien se encuentra la sustancia gris. Y rodeando la sustancia gris, ¿quién está en la parte periférica? En la parte periférica, a esa letra H, a la sustancia gris, ¿quién se encuentra? La sustancia blanca. ¿Qué tenemos entonces acá? La sustancia gris está internamente, la sustancia blanca está externamente. En cambio, en el cerebro, en el cerebro es al revés. La sustancia blanca está internamente y la sustancia gris está externamente. Ahora, ¿qué hay básicamente en la sustancia gris? Estos son neuronas, son neuronas, son neuronas. Hay básicamente somas de las neuronas. ¿Qué hay básicamente en la sustancia blanca? Estos son axones, son axones de las neuronas. Vamos a tener acá una neurona que ingresa a la médula espinal. A esa neurona se le llama neurona, neurona sensitiva, neurona sensitiva o aferente. La neurona sensitiva o aferente se encuentra en la parte posterior, es la que ingresa hacia la parte central. Muy bien, ¿qué más vamos a tener por acá? Hay una neurona que sale. Esa neurona que sale se le llama neurona, neurona motora, neurona motora o aferente. Neurona motora o aferente. Y entre ambas neuronas, ¿quién se encuentra? Tenemos por acá a la neurona, neurona asociativa, neurona asociativa o intercalar. Neurona asociativa o intercalar. Muy bien, vamos a tener acá, moradito viene a ser el órgano receptor. Y por acá, el otro moradito viene a ser el órgano efector. Por ejemplo, vamos a poner acá el impulso nervioso que sea de color rojito. Si alguien nos pincha el dedo, por ejemplo, ¿qué pasa? El receptor sería nuestro dedo. Viene entonces el impulso nervioso. Lo que estoy poniendo de rojito, ¿quién es? El impulso nervioso. ¿Por dónde está yendo el impulso nervioso? Está yendo por la neurona sensitiva o aferente. ¿A dónde va? Se va hacia la parte central. ¿Hacia dónde se va? Se va hacia la parte central, hacia la sustancia gris. ¿Con quién se comunica? Con la neurona asociativa o intercalar. Y ella genera una respuesta. Esa respuesta, ¿por dónde va a salir de la médula espinal? Sale por la neurona motora o eferente. Sale el impulso nervioso. ¿A dónde llega el impulso nervioso? Llega al efector a los músculos del dedo. Y nosotros retiramos el dedo cuando alguien nos pincha el dedo. Muy bien. Entonces, hay un recorrido que hace el impulso nervioso. Ese recorrido que hace el impulso nervioso tiene la forma de un arco. ¿A eso cómo se llama? A eso se llama el arco reflejo. El arco reflejo. ¿Qué viene a ser el arco reflejo? El arco reflejo viene a ser el recorrido del impulso nervioso. Ahora, ¿por dónde va el impulso nervioso? A ese recorrido, ¿cómo se le llama? Arco reflejo. Es el recorrido del impulso nervioso. No hay que confundir arco reflejo con acto reflejo. El acto reflejo es la respuesta inmediata, involuntaria. Es la respuesta rápida, inmediata e involuntaria. Es decir, si alguien nos pincha el dedo, ¿qué hacemos nosotros inmediatamente? Retiramos el dedo. ¿Por qué? Porque la respuesta lo ha dado la médula espinal inmediatamente. Es decir, la médula espinal que comunica bien los nervios espinales con el cerebro, con el encéfalo, con la parte superior, no manda la información hacia el cerebro y ahí esperamos que el cerebro procese la información y lo devuelva acá por la neurona motora. No. Sino que es lo que pasa que cuando alguien nos pincha el dedo queremos dar una respuesta inmediata, una respuesta rápida. Entonces, la información, el impulso nervioso va por la neurona sensitiva, la médula espinal con su neurona asociativa genera esa respuesta que sale por medio de un impulso nervioso a través de la neurona motora y realizamos el movimiento retirando el dedo. Esa respuesta rápida, involuntaria, ¿cómo se llama? Acto reflejo. Pero el recorrido, ¿qué hace el impulso nervioso? ¿Cómo se llama? Arco reflejo. Hay que tener presente además que la unión de la neurona aferente con la neurona eferente a esa unión, ¿cómo se llama? A esa unión se le llama nervio. Ahora, vamos a tener acá en un lado un nervio. Vamos a tener acá al otro lado otro nervio. Vamos a tener a lo largo de la médula espinal 31 pares de nervios. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, veamos a los 31 pares, 31 pares de nervios espinales o raquidios. Vamos a tener 8 cervicales. 8 cervicales. Estamos yendo de arriba hacia abajo. Tenemos 12 dorsales. 12 dorsales o toráxicos. 12 dorsales o toráxicos. ¿Qué más tenemos? 5 lumbares. 5 lumbares y 6 sacros. En total, 31 pares de nervios espinales. En cambio, los nervios craneales no saben de la médula espinal. ¿De dónde salen? Salen del tronco encefálico. ¿Y cuántos son? 12 pares de nervios craneales. Tenemos al par 1. ¿El par 1 quién viene a ser? El par 1 es el olfatorio. Vamos a tener acá el par 2. ¿Quién es? El óptico. El par 3 es el óculomotor. El par 4 viene a ser el troclear. El par 5 es el trigémino. El par 6 es el abductor. El par 7 es el facial. El par 8 viene a ser el acústico. El par 9 viene a ser el gloso. El par 10, el que trabaja más, pero se le llama así. Vago o neumogástrico. Vago o neumogástrico. El par 11 es el espinal. Y el par 12 es el hipogloso. Muy bien. Ahí están los 12 pares de nervios craneales. Ahora, algunos son de tipo sensitivo, otros son motores y otros son mixtos. Por ejemplo, el 1, el 2 y el 8 son de tipo sensitivos. ¿Por qué se les llama sensitivos? Porque llevan la información de afuera hacia adentro. Por ejemplo, el olfatorio lleva la información del olfato hacia adentro, hacia el óvulo temporal. El óptico lleva la información de afuera, de dónde, del ojo, de la vista, de la retina, hacia dónde, hacia la parte interior, hacia el óvulo occipital. El acústico, el sensitivo, lleva la información de la parte externa, del oído, hacia dónde, hacia la parte interna, hacia el óvulo temporal. Muy bien. Vamos a tener otros nervios son motores. Porque la información de dónde a dónde va, porque la información va de adentro hacia afuera, realizan el movimiento. El 3, el 4, el 6, el 11 y el 12 son motores. ¿Por qué? Porque la información va de adentro del cerebro hacia la parte externa. Muy bien. ¿Y los otros cómo son? El 5, el 7, el 9 y el 10 son mixtos. ¿Por qué se les dice mixtos? Porque son tanto sensitivos como motores. El sistema nervioso autónomo o vegetativo puede ser de tipo simpático o puede ser de tipo parasimpático. Entonces, ahí está el sistema nervioso de tipo autónomo o vegetativo. Puede ser el simpático o el parasimpático. A ver, veamos por acá según varios parámetros. Por ejemplo, según la frecuencia cardíaca. Según la frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo que hace el simpático? Aumenta. ¿Qué es lo que hace el parasimpático? Disminuye. Vamos a ponernos en el caso donde el simpático se activa cuando corremos, cuando jugamos. Y el parasimpático se activa cuando dejamos de jugar, cuando dejamos de correr. A ver, ¿qué pasa entonces con la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria? Cuando jugamos, aumentan. Por eso ponemos flechita para arriba. Cuando dejamos de jugar, disminuye. Muy bien. ¿Qué pasa por acá con la secreción del sudor? Cuando jugamos, aumenta. El simpático aumenta la secreción del sudor. Y después de jugar el parasimpático, disminuye la secreción del sudor. ¿Qué pasa con la secreción de la saliva? El simpático disminuye porque estamos perdiendo agua al sudar. Entonces, tenemos que disminuir la secreción de la saliva. Y el parasimpático aumenta cuando dejamos de jugar. ¿Qué pasa con la presión arterial? La presión arterial aumenta porque la sangre tiene que ir más rápido. ¿Qué pasa con el parasimpático? Disminuye después de jugar. ¿Qué pasa con los vasos sanguíneos? Los vasos sanguíneos. Si queremos que la sangre vaya más rápido, entonces los vasos sanguíneos disminuyen su diámetro. Se constriñen. Y cuando dejamos de jugar, recuperan su diámetro. Se dilatan. Tenemos por acá los bronquios. Para que el aire pueda ingresar con más facilidad, ¿qué pasa con los bronquios? Se dilatan cuando jugamos. Y después de jugar, se comprimen. Se constriñen. Muy bien. ¿Qué pasa por acá con las pupilas? Las pupilas, esas manchitas negras que están a nivel de los ojos, a nivel del globo ocular, las pupilas se dilatan para poder observar mejor. Y después de jugar, se contraen. Se constriñen. Ahí está el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Tenemos por acá a las meninges. Lo que está de moradito por acá, a estas estructuras, se les llama meninges. ¿Y qué hacen las meninges? Evitan el contacto del cerebro, cerebelo, tronco encefálico, médula, espinal. ¿Con quién? Con verdecito. ¿Quién viene a ser verdecito? El cráneo, las vértebras. Entonces, las meninges, ¿qué es lo que hacen? Evitan el contacto de los huesos, parte externa, con el sistema nervioso central que está en la parte interna. Las meninges de adentro hacia afuera son. Vamos a tener a la más interna, ¿cómo se le llama? La pia madre. A la del medio, ¿cómo se le llama? La aracnoides. Aaracnoides. Y a la meninge que está externamente, ¿cómo se le llama? La dura madre. Ahí están entonces las tres meninges. Ahora, entre la meninge interna y la meninge media, es decir, entre la pia madre y la aracnoides, ¿a quién tenemos? Al espacio subaranoideo. Espacio subaranoideo. Este espacio subaranoideo, ¿qué contiene? Contiene líquido, líquido céfalo, líquido céfalo raquidio. Entonces, el LCR y las meninges evitan el contacto de los huesos con el sistema nervioso.